Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traemos a un invitado que se ha enfrentado a innumerables retos de comida ¿Sabéis de quién se trata? Él se llama Stick Pero hoy no vamos a traeros a Stick, vamos a traeros a... ¡Josué! Me ha hecho innumerables retos de comida y es capaz de hacer una transversación ¡Ha funcionado! La persona iba a avisarme Pues me voy a ir pillando el nudo para ir en casa Y tengo que ir así, o sea, jugar ahí profundo y todo Me he pillado por lo menos vestido y además fue una de sus nuevas camisetas de Niro Balleste Así que bueno, nosotras ya lo conocemos Es una persona que desde el minuto uno nos ha transmitido muchos valores, mucha positividad, mucha superación Y estamos encantados de que esté aquí hoy con nosotros Así que lo que queremos es que ahora vosotros también te conectáis ¡Vamos a darle gas! Y ya está Teníamos la idea de crear este canal te lo dijimos en el primer momento Tú tienes que estar aquí Porque eres un tiro Él y yo, siempre que él sube algo que me motiva mucho, yo no puedo evitar de contestárselo. Aunque a mí sí está siempre muy identificado contigo, tío. Es como... ¡Buah! Es que yo habría dicho exactamente igual, ¿sabes? Otro día que un talento nos comentábamos eso, en plan... ¡Buah, tío! Esas superaciones, esas ganas de... Bueno, otro día hablabas de Spiderman. De por qué ese Spiderman te marca tanto, que lo llevas ahí tatuado. Yo sé que desde fuera hay gente que dice, ¡Hostia! Tornilla con el cachondeo de Spiderman, que le gusta mucho Spiderman, que tiene un traje de Spiderman... Siempre, en todas las fotos, desde pequeña iba con un muñeco de Spiderman. Yo decía, muñeco... En todas las fotos, salgo yo a Spiderman, pero así como si fuese... Esa foto la tenemos porque la subí el otro día y además la tiene en el Whatsapp. ¡Y te la vio mejor! ¡Oye, me llegó tanto, tío! ¡Qué tal! Nosotros, de hecho, nos damos cuenta también, tío, con esto de... Claro, estamos empezando en YouTube y la gente nos sigue desde Instagram. Pero, claro, luego lo piensas y dices que la gente no sabe ni por qué tenemos esta casa, ni qué es lo que hemos hecho, ni qué... Claro, y es como que nos falta contar en YouTube un poquito quién somos, de dónde venimos. Hemos llegado al punto de subir vídeos a YouTube y la gente que llega por YouTube y no llega por Instagram es como que no nos conoce. Yo no sé cómo lo llevas tú eso de... Es que claro, hay que subir las cosas a Ambar, gracias para que la gente te conozca, para que... Claro. ¿Y quién eres tú? Porque igual hay gente que tampoco lo sabe. ¿Te imaginas? La gente espera y dice, ¿y este quién es? ¿A qué se edita tu canal? Muy resumido, yo empecé en YouTube en 2013. ¿Cómo era tu primer día? Por favor, necesitas. Yo no lo vi, no lo vi, pero es que vi que lo subiste. El primer vídeo es saltando a la canasta de los muchos, en Argentina. Pero mi primer vídeo rollo serio en canales de YouTube fue hace ocho años, ha hecho ya. Ahora es muy bonito ver lo que has conseguido, lo que tienes, dónde estás viviendo, el coche que tienes. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el McDonald's y yo decía, hostia, pues esta semana puedo subir un vídeo. A lo mejor me tiraba tres semanas y subí vídeo. Lo que era antes era el hobby, ahora se ha convertido en mi trabajo, pero sigue teniendo la misma pasión que antes, ¿sabes? Es como que... Es una pasada. Es una pasada cuando te preguntan, ¿pero tú de qué trabajas? Porque hay mucha gente que todavía no es bueno. Y a mí me da un poco de raro, porque si le da siempre mucho valor a esos trabajos forzosos. Trabajar piedra. Me gustaría verte a ti picando piedra. Cuando lo realmente especial es que tú estás trabajando de algo que pagarías, por lo que habrías pagado antes. Porque la gente te parara por conocer ese don que tienes, que es el de comer más rápido que nadie. Por poder mostrarte y que la gente te escuche, que yo creo que eso es nuestro mayor terapia. Sí, eso no tiene precio. Cuando tenemos un problema, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, que es, tenemos el problema este, y mostrarle al mundo cómo superamos el problema, compartiéndolo con la gente y motivando a la gente para que también lo haga. Es nuestra mayor fortaleza. Y nosotros también empezamos así. Empezamos con hobby y luego al final es nuestro trabajo. Que no hay nada más bonito que vivir de tu pasión. Te escriben y dicen, tú tendrías que ver, porque el padre, el que trabaja de verdad es el padre de dos hijos, que tienen que irse todos los días a currar y levantar. Es otra opción. No, pero al final cada uno se lo habrá su futuro. Es que no tiene la culpa, ¿sabes? De estar disfrutando de tu trabajo, tu culpa tiene que decir, ostia, lo siento, dejo mi trabajo y me voy a picar piedras. Y que al final, tío, son todas las decisiones que hemos tomado. Pues nosotros no tomamos la decisión de tener unos hijos en un momento en el que quizás no podíamos tenerlos. Y ahora incluso sí que podemos, pero nos gusta darle nuestro trabajo y queremos seguir disfrutándolo. Porque algo que te dicen es, tienes que tener un hijo porque te va a cambiar la vida. Y dios, que yo no quiero que cambie mi vida, me encanta mi vida. La vamos a muchas veces. Porque vamos a querer que cambie. Lo que más te pasa con los hijos es que pasa con la novia. No estás muy solo, ¿sabes? No necesitas una novia. Lo más bonito. Si estás bien. Sí. Nosotros cuando nos conocimos fue igual. Él estaba muy bien con él mismo, yo estaba muy bien conmigo misma. Y no necesitamos conocer a nadie. Claro, pues nos encontramos. Yo tengo curiosidad. Cuéntanos un poco la marca que has sacado de Hiro, porque hay como una historia detrás. La marca de Hiro es básicamente héroe japonés, enfocado a las personas que luchan cada día. Siempre me ha gustado el tema de los superhéroes, de los héroes, de la gente que lucha día a día. Pues dije, me gustaría hacer una marca enfocada a las personas que luchan cada día, que tienen una dificultad y la superan, que ven siempre el lado positivo de las cosas, que intentan seguir adelante, que avanzan cada día para hacer una versión mejor de sí misma. O sea, alguien como tú. A nivel digestivo y todo, porque eso es complicado. Aparte, tú eres muy deportista, entonces deporta, tú te cuidas mucho. Y parece algo superheavy llevar esa preparación, ¿no? Es como algo muy complicado. Por lo menos yo lo veo así, ¿eh? O sea, para mí es como... Yo siempre pongo la misma situación y es que... Yo sé que esto lo que hago no es sano, no es saludable. No vas al médico, cualquier médico, y te diga así. Usted tiene que hacer un proyecto de comida a las personas, ¿sabes? Lo primero que hago es adaptar mi vida lo más sana posible para que lo pueda hacer el mayor tiempo que pueda. O sea, si algún día no puedo hacerlo, pues yo lo que he hecho, lo he disfrutado, lo he exprimido al máximo y ya está. Que me dice, ¿tú crees que dentro de 15 años más voy haciéndolo? Y yo, pues si puedo. Pues si me gusta. Claro. ¿Por qué no, sabes? Lo que sí que es importante es que al final estás todo el día, como digamos, en boxes, ¿no? Tú siempre estás cuidando y preparándote para ese reto. Exacto. ¿Algún consejo así? O no tengas tan buenas digestiones. Nadie puede tener una peor digestión que el que se mete la animalaz que tú haces. ¿Te tomas algún probiótico o alguna cosilla de esas? Probiótico, enzimas digestivas, glutamina, son cosas primordiales para mí. ¿Cómo la tomas así? Igual a alguien le puede venir súper bueno. No, yo por la mañana, pues siempre tomo el probiótico, glutamina, y luego después de comer, pues la enzima digestiva y mucha agua. Sobre todo también tomar sal, las comidas, para que luego ese exceso de sal no me sea un efecto rebote. Claro, claro. Eso es algo muy, muy, muy clave, pero para todo el mundo. Nosotros tomamos siempre con la sal. Yo no estaba acostumbrado, de hecho, durante tantos años nunca comía sal. Y ahora lo tenemos que tener cerca para meter la sal. Sí. Y luego, cuando te haces un chingo, haces una comida extra de más. ¿De qué te operas? Yo desde los 14 años, pues estaba muy gordo, muy gordo, y tenía un sobrepeso bastante grande, porque yo de pequeño vivía con mi abuela, entonces pues mi abuela tenía mucha porquería. Sí, sí, sí. Y yo era como... Aparte, las abuelas son de comer. A partir de los 16 años, era como que me veía un poco muy diferente a los demás, y se metía mucho conmigo en el colegio, desde que si te haces alguna gracia, le aguanto lo otro, y ya te parecía un poco diferente. O sea, ¿por el sobrepeso? Sí, por el sobrepeso, porque también tenía tedillas, entonces era como que te haces la gracia y demás, y tú pues te sentía un poco... Por el tema de ganar peso, de bajar peso, de amor y demás, pues me quedaba un pecho pues bastante feo. No me gustaba, hasta que dije, bueno, la única forma de ir al gimnasio, al coger mejor muscular, entonces ese pecho que era como una especie de piel colgante, o algo bueno... Sí, de verdad, es como caído. Se recuperaba, ¿no? Pesar mucho, pesar poco, coger otra vez peso, pues eran cambios que al final no son buenos para estas cosas. Y al coger pecho, pues yo pensaba que iba a volver a decir menos, pero se dudaba más. Y luego, al tema de las redes sociales, pues daba pie a un montón de crítica y de cosas que... Porque realmente, de lo que tú te esperabas, de ginecomastro. Sí. Que es algo que en algunas ocasiones sale por efectos secundarios de los anabolizantes, o que pueden ser simplemente por un crecimiento hormonal, como en tu caso, de los niños. De pequeños, de cambios hormonales... Sí, es una de las normas mayas que se desarrolla más la cuenta y causa de ser oculto ahí. Entonces, pues, ya el complejo es el día, con 15 años, pues se fue arrastrando, 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 entonces a día de... Hace como siete meses, pues no era capaz de quitarme la camiseta, o ponerme cierta ropa, o queda muy fina. Era un coño de cabeza que yo no podía vivir así toda mi vida, lo sabía, pero no llegaba el momento que decía, venga, lo hago, ¿no? Y sobre todo, que te aparte también mucho de tu rutina, que eso no es tu maravilloso. Claro, era como, tengo el farón ese de la operación. ¿Cómo cuento yo eso a la gente, ¿sabes? Porque como yo no puedo de 23 meses desaparecer o... Y dije, bueno, te voy a contar como persona que soy, y me he intentado ser transparente y lo que ha pasado. Y seguramente has ayudado a otras personas. Sientes que has ayudado a la gente, estoy segurísimo que... Sí, o sea, los vídeos señalaron de mensajes y de comentarios de gente que muchas gracias por dar a conocer eso, que hay mucha gente que le pasa, que... ¿Tú has sentido, por ejemplo, bullying en el colegio? Sí, sí, 100%. Antes no me he dado cuenta porque no sabía lo que era. Yo me necesitaba reír porque, bueno, para no... Porque eran supuestamente amigos. Claro, sí, sí. No eran amigos míos, eran como compañeros de clase. Pero bueno, al tiempo me di cuenta que sí, porque por culpa de eso, cuando he tirado penas, no entré sin ir a la playa con mi amigo. Totalmente. No quiero que se rían de mí, ¿sabes? Te quedan las frases manzadas. Esto es un mensaje muy importante porque hay que ser muy consecuente con lo que se dice a los niños o con lo que dicen los niños. Porque esto es algo que lo puedes ir arrastrando toda tu vida y te puede crear inseguridades complejos y hay que tener mucho cuidado con las palabras que se les dice a la gente. También los familiares. A mí no se me han olvidado ciertas frases de mi tía, por ejemplo, diciendo, Madre mía, menuda nariz se le está poniendo a este niño. Estás jugando a las cartas y... Es que no es comentario. Es verdad. Oye, madre mía, cómo se está poniendo este chaval de gordo, ¿no? A miliares, ¿sabes? O sea, hay una cosa que es la norma de los cinco segundos, que es algo muy bueno, que si no lo puede cambiar de cinco segundos, no se lo puede. Ahí te puedo decir, estoy cabiendo de la camiseta, que sabiendo que llevas otra, que llevas una mancha. Pero no te puedo decir algo en plan que no lo tengas y no lo puedas cambiar porque ya vas a estar todo olvidado. Ese tatuaje es muy feo. Ese tatuaje, tío, cámbiatelo. O sea, qué feo eres. Te hago bien. Tú no sientes, por ejemplo, como un vídeo tuyo en el que comes mucho y eres una máquina, te llena mucho, pero cuando realmente eres tú, que te abres, que ves que te ayudas a la gente, que a la gente le ayudas, como que llena el doble todavía más. Sí. Es como ya un trabajo súper realizado, ¿eh? Con hacer reír o hacer pasar tiempo agradable a una persona, pues ya me siento súper bien, ¿sabes? Sacar una sonrisa a alguien, ya, yo creo que... Ya, y es tan importante. Y luego ya está la gota que colma el vaso, que es gracias a haber sido capaz de sacar tantas sonrisas y de tenerlo durante todos tus días, tienes la posibilidad de dar unos mensajes que todavía te van. Y abrirte y que la gente te conozca más a ti, no solo comiendo, sino más como persona. Claro, ahí está el trasfondo de todo el chico que come. Es lo que realmente nos engancha a todos. Sí. Porque al final nosotros igual, podemos estar compartiendo enteramientos, que al final lo que de verdad nos motiva y nos llena es... Compartir nuestros sentimientos, sensaciones. Hoy sabemos que tienes vídeo, ¿no? Hoy estás grabando muchos vídeos. ¿Cómo te preparas para cada vídeo? ¿Os voy a contar el secreto? No, 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 no. Lo cuenta lo más rápido posible. Tú has sentido, nosotros sabemos que tú tienes mucha superación, has tenido que superar muchos, muchos baches, momentos muy complicados en los que cualquier otra persona podía haber abandonado todo. Yo lo que sí que siento como seguidor y amigo tuyo es que tú tienes un bache, un contratiempo que no te esperabas y que cualquier otra cosa hubiera dicho, mira, de aquí a un mes me pongo a grabar otra vez vídeos. Y tú coges y en ese momento es cuando dices sí, ahora mismo estoy mal, es cuando vamos a grabar vídeos todos los días. Sí, no, es lo que pasa, o sea, yo estaba en Andorra, yo grabé un vídeo de una semana, siete días, siete retos para hacer el antes y después, ¿no? En plan, ¿qué pasa si me tiré una semana haciendo retos de comida sin preparación y sin nada? Justo terminé el vídeo, empecé el otro vídeo que era para recuperarme, ¿no? Y justo en la mitad de la recuperación, pues, me llamó mi padre, diciéndome que mi hermana estaba muy mal, estaba en el hospital, y entonces cogí yo y me pedí un viaje desde Andorra a Málaga, del Tirón, para estar allí con la familia porque estaba bastante mal. Y yo en mitad de ese viaje pues estaba en el vídeo ese, y lo cuento en el vídeo. Oye, que tenía que ir a Málaga, no se podía viajar, y dije yo, chial, voy pero porque es algo súper urgente, ¿sabes? Es que estaba jodido, es que no es que un resfriado o lo que sea. Estaba mi hermana a suerte muy mala, voy a ir a Málaga y está con la familia, sobre todo con mi padre, porque estaba mi padre, mi hermana y yo. Entonces no queda nadie más, no quiere decirlo tan cercano. Y al día siguiente, pues, falleció mi hermana, justo del vídeo, y fue un palo muy gordo. Entonces ese día no pude grabar porque era una semana, y el tercer día y el cuarto día no existe. Y salgo yo el quinto día grabando, que no he grabado los días anteriores porque fue el fallecimiento de mi hermana, luego fue el velatorio. Pues era imposible. Pero en el vídeo lo que digo es que voy a seguir grabando este vídeo, porque quiero demostrar que aunque pase esto, pues quiero decir, mira, a mí me motiva esto, y quiero dar a conocer esto, para que veáis que soy una persona, que me puede pasar cualquier cosa, pero aún así no hay ningún motivo para seguir haciendo lo que te gusta. Por muy mal que esté la situación, pues siempre hay una razón para seguir adelante. Y seguir grabando el vídeo, y sobre todo con ese mensaje de que, mira, aquí estoy, ¿sabes? En plan, he perdido a mi hermana, pero... A nosotros nos caló mucho, nos caló mucho eso. O sea, porque al final, tú saliste ahí con un par que no tenías ni por qué hacerlo, pero también necesitabas como exteriorizarlo. Yo me pego una florera. Sí, sí. Yo te mando un mensaje que, además, me respondiste y me dijiste ciertas cosas que yo dije... Es que ha pasado cosas jodias, ¿eh? Pero eso fue lo peor, porque... Mi padre siempre hemos tenido una relación muy corta, o sea, de... No nos da mucho abrazo, no nos da mucho te quiero, pero... O sea, fue la primera vez que vi yo a mi padre, o sea, fatal. Hay un 50% de que salga bien y un 50% de que salga mal, porque... Es una movida compleja, de que le habían dado una especie de problema en el... En todo el cuerpo, y le habían conectado con una... Una máquina que respiraba por ella, y le habían dado una especie de medicación que las arterias de las extremidades... Se hicieron más pequeñas, para que la sangre llegase más a los órganos vitales. Entonces, al tener esa medicación tanto tiempo, si la tiene más de un día entero, pues... Es probable que pierda algún brazo por no llegar a la sangre, para priorizar los órganos internos. Entonces era, o mañana está mejor y le podemos quitar la medicación, o si no... Puede ser que en algún futuro, un día para otro hay que cortarle algún brazo porque se... De cancadene o lo que sea. Pues también mi hermana tenía autismo, entonces hay una persona que no te habla, pero sí que... Transmite. Transmite, ¿no? Me dice mi padre, ¿no te va a gustar lo que vas a ver? Mi madre y mi hermana fallecía. O sea, estaba en la cama ya, yo que había fallecido hace 10 minutos. Fue pegar de cabeza al suelo, porque fue algo que no me esperaba yo, y ya era como... Quedamos tú y yo, ¿sabes? Recuerdo ese mensaje que te envié. Lo que yo te quería transmitir era... Soy feliz de que sé que tú eres capaz de superar cualquier cosa. Gracias a todo lo que tienes en tu vida. Es lo que te dije, es como yo al día siguiente, aunque en el laboratorio, yo decía, échame otra en el pecho, que la paro, ¿sabes? Siempre te lo digo. Siempre cuando eso, cuando tienes cualquier contratiempo, que no te esperas, que se supone que estás peor de lo normal, es como decir, eres como yo, tío. O sea, vamos a poder con todo, vas a superar cualquier cosa, y eso me hace muy feliz. Es bonito porque lo proyectas y es lo que hablábamos antes, que al final la gente se siente identificada y hay duda. Sí, porque hay dos opciones. O te tiras el tiempo, una semana, dos semanas, otra semana, lo siento, chico estimal, lo siento, chico estimal, o la opción de, estoy mal, pero voy a hacer todo lo posible para estar lo mejor posible y dar a conocer que soy una persona que está haciendo cosas malas y cosas buenas, y yo creo que esto puede ayudar a vosotros para decir, mira, a él le ha pasado algo mal y sigue haciendo lo que le gusta. Totalmente. Yo creo que ese es el mayor regalo que tenemos nosotros ahora mismo, y es lo que nos hace indestructibles. Que cualquier problema que tú tienes, lo compartes con la gente para enseñarte cómo lo vas a superar, y eso te hace a ti crecerte, sacar el pecho ese, sacarlo un motivo más todavía para superarlo. Yo no cambié nada, porque gracias a todo eso estoy aquí. Si no me hubiera pasado nada malo, seguro que no estoy aquí ni de coña. Lo recuerda perfectamente. Yo en vez de decirle lo siento, le dije que quiero. ¡A la cuerda! Ayer estoy moviendo un vídeo de Steve en el que comían directamente en la mesa perritos en el menor tiempo posible. No, era comerse un perrito caliente sin manos. En el menor tiempo posible, había que batir récord. Pero ahora me viene este con que si hay que cocer las hamburguesas y no sé Cristo. No, hombre, ¿quién sabe más? ¿Tú qué has hecho? Pues yo que no he intentado el número de reto de querido. Vamos a probar uno, vamos a probar uno. El truco, después de haberlo visto a él ayer… Este es más pequeño, ¿eh? Este es más pequeño, mira que coge el más grande, el que más pesaba. Lo que yo vi de ayer es que hay que meterle ketchup al fallo, o sea… Bueno, más que al fallo, hay que meterle ketchup antes de meter las chichas y un poquito después. O sea, yo tengo ganas de hacer esto, tío. Pero vamos a hacer un pique tú y yo. El que pierda, me tiene que invitar a comer. ¿A comer dónde? Porque este tío a veces se va a comer así, donde la carne tiene oro y cosas así. Pues no. Almagona. ¿Cuánto tienes de récord? 16,9. Hay dos intentos. Dice 16,9. 16,9 o algo así, ¿no? Bueno, Steve se acaba de bajar ahora mismo por el relojito este que nos va a preparar el esto. De aquí contentos con haber sacado todo… Sí, es una pasada lo que nos transmite desde el minuto uno, que lo conocemos. Y mala mucha su actitud y la superación que tiene. Es increíble como persona. Y como ganador de retos. Nos vamos a enfrentar a nuestro primer reto de comida. Parece yo, ¿no? Es que me venía un momento así. Nos vamos a enfrentar. Empiezas tú, baby. Tres. Dos. Uno. Ya. Y yo la tía como trabajo… Vos bajando. Venga, va. Uy, qué brochera. Mira, diez segundos. Te faltan dos segundos para el récord, ¿eh? Un segundo para el récord. Ya contigo el récord. Ya contigo el récord. No, ahora el récord. Ahora es… Se lo agarrar. Jajajaja. Ahora es como el tía que es el primero. Adelante la tía, ¿eh? Ya va, con 34 segundos. No puedo. Pues no es tan fácil, ¿eh? Hombre. Es tan padre que va. Eh, se nos fue el vídeo uno. Se nos fue el vídeo uno. Se nos fue el vídeo. Hacemos un vídeo aparte, ¿eh? Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Un minuto. Ay, 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 ay. Venga, a ver, venga, a ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Hostia. Oh, qué bestia. Hostia. Cuidado, güey. Al límite, eh. 59. Cuatro. Uh. Borja Sanfeli se va a enfrentar a su primera vez del break. Tres. Dos. Uno. Ya. Ya. Jajajaja. Es que hay un buque, tío. Vamos a dar un poco. Venga, va. Venga, baby. Te vas bien. gehen. Questa. Esta volvió. Ya. Se ha escuchado. Otra cosa. Ojo, ojo, ojo. Ahí falta uno. ��낭. Que va, eh. Ah, ja. Jajaja. 45 segundos, mira la vuelta a la nariza esa ¿eh? Si has tardado sin manos 45 segundos, con manos minimo la mitad. Tienes que tardar 24 segundos, te doy 25 segundos para que te lo comas con una mano, bueno con manos. ¿Y si le bajas de 20? Si le bajas de 20 ya la gente le da la extra. ¿Sí? Vale, la gente le tiene que dar like si lo bajo de 20. Venga, ¿eh? Más te vale. 3, 2, 1, ya. ¡Yo! ¡Hostia! ¡Yo! ¡Hostia! ¡Buen tiempo, eh! ¡Coño! ¡11 de un, YouTube! ¡Buen tiempo, buen tiempo! ¡Yo creo que lo bajo la tele, me como otro, ¿eh? Voy a pegarlo ahí. Pues no, que no hay ningún récord. Lo estás marcando tú. Ahora mismo que el récord guine es porque es lo inventado. No, hombre, que si yo te cojo otro 16 con algo sin manos... ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Buen tiempo, ¡buen tiempo! ¡Se va! ¡Bebé se冲ta! ¡Me retiro de la cava! ¡Me voy! ¡Hostia! Es que yo tengo la capacidad de tragar también como una bestia Sí, sí, eh Ha llegado el momento de la despedida Vamos a acompañar a Steve Aunque ha venido volando Se va caminando Mirad, para que veáis lo importante Y lo parte que es Steve de nuestra familia Aquí lo tenemos Bueno, ese eres tú, eh ¡Qué goguita! No, ve que premonicia Aquí lo tenemos, oye Mirad lo que guapo ha salido esto No, pero para que veáis lo importante Que es en nuestra familia Que aquí lo tenemos Como podéis ver también lo poco importante que es Juan Es la mitad, es el 50% y yo el 100% Juan Juan ha hecho una discriminación, es buri Hemos pensado antes en dibujarlo, no sé En acabarlo o en algo Si, algún artista que sepa dibujar bien Está viendo el vídeo y pueda escapar De dibujar aquí la mitad de Juan De verdad que lo invitamos al canal Simplemente para eso Que a Juan también lo queremos mucho Aquí estáis conociendo el verdadero Steve El que ya se iba a ir Está con la puerta abierta que se va a ir a casa Y de repente me tiene este detallazo para mí Este es el verdadero El verdadero como sube de verdad O sea, ya se había terminado el vídeo Y ya se miraba este y de repente dice Ay, perdona que se me olvidaba esto Más que nada es porque yo sé que eres muy especial a las camisetas A ver si te queda bien Que lo único malo es que no tengo una talla S para tocar a ti Porque de talla S no tengo ninguna A ver Esta nunca la había visto A ver que te haces esto esto Que guapo, tío Ahí me imagino Mira que me ponga esto Qué guapa Me queda bien, ¿eh? Me queda perfecta Guapa, brutal Hostia Muy grande, brother Que de cría, qué ilusión, tío Ahora sí Pues hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado Que hayáis pasado con nosotros un rato increíble Al igual que lo hemos pasado a nosotros Y hemos disfrutado pues de estos ratitos con Steve Que nos ha sumado muchísimo Esperemos que vosotros también Sí, sí, sí Para mí es un placer Aparte de que ya son parte de mi familia Por así decirlo Pero ahora que voy a leer este gran proyecto de YouTube Pues coño Al principio moda mucho Y la ilusión que le pone Así que yo encantadísimo de venir aquí No será la última vez Eso lo podemos asegurar Porque pasaros ratitos con Steve Lo pasamos muy a menudo Y tenerlo en este canal Pues es un regalo que tenemos nosotros Que es el de conocerlo como persona Y como amigo Así que dejadnos vuestro feedback en comentarios Y si queréis que venga alguien en especial Pues oye También dejadnos vuestro comentarios Nosotros encantados de leerlo Y otra cosa es Si queréis verme enfrentarme A un reto con Steve Que es que me he venido arriba Es que he visto que me lo he comido en 9 segundos Viento lo que he bajado Da pie a que Si es muy apoyado el vídeo Hacerme un reto dentro de yo Porque es que A mí me encanta yo Lo veo Lo mismo le doy a mi canal Yo digo Toma Yo no sirvo para esto Ha sido una pasada Muy bien Muchas gracias por el apoyo Por vuestros mensajes Por vuestros comentarios Todo suma No os olvidéis de suscribiros al canal Porque se vienen muchos vídeos Muy guays Nos vemos en el Próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias.